Edición de Aníbal Silveira Insta Live Show Welcome to the new edition of Aníbal Silveira Insta... Uh, pará! Listo, por las dudas que me quieran cobrar los derechos de la música Pongo el toca disco, viste, así hasta que el disco lo encuentran Y decía Welcome to the new edition of Aníbal Silveira Insta Live Show No te asustes que no va a ser en inglés Bienvenidos una vez más A esta nueva edición de Aníbal Silveira Insta Live Show Hoy tengo un invitado súper especial ¿Cómo va tu día? ¿Eh? ¿Dónde te encuentro en este momento? ¿Qué estás haciendo? Tráete el mate, tráete el té, la pava, el café O si estás cocinando, bueno Hacé lo que estés haciendo y en el medio de la cocina Ponés sobre la mesada el teléfono sin que se te resbale Y me caiga para atrás porque después te duele la nuca ¿No te pasa que a veces pones el teléfono en la mesada y... ¡Pau! Yo le pongo una papa, adelante O una cosa así para que lo sostenga Así que sostén el micrófono Digo, sostén el teléfono Así me podés escuchar a mí ¿Qué hicimos durante el día de hoy? ¿Estás cocinando? Bueno, depende Si estás en Argentina, ya son exactamente las 22.00 horas En este momento para mí son las 5.02 Ya cambió a 5.03 exactamente en Hollywood En esta ciudad en la que estoy en vivo para vos Desde Los Ángeles, California, estoy en vivo Para que me estés viendo del otro lado del mundo Así que, si querés decirme dónde te encuentro en este momento ¿Qué estás estacionando? Estacionando y de golpe, como ya estás seguro en el estacionamiento Pusiste Instagram a ver qué está pasando Y de golpe ves que estoy en vivo en el circulito Metiste el dedo y ahí estoy Y si no, a lo mejor estás que cocinando Y estás haciendo empanadas Estás en el repulgue Y antes de meterle todo el relleno Por ahí estás con alguien En Whatsapp Decile, hey, ¿sabés con quién estoy? En vivo Con Aníbal Cidreira Así va creciendo esta comunidad Y somos cada vez más Ponete el teléfono bien cerca Porque ya vamos a ver Cómo está el clima en la ciudad de Los Ángeles En este momento Hay un clima que, mira Hace 17 grados Celsius Precipitación 0% Humedad 37% Y los vientos soplan 6 kilómetros la hora En la ciudad de Los Ángeles en vivo Para vos que estás ahí del otro lado del mundo Si estás en Buenos Aires en este momento Mira, 21 grados Celsius Precipitación 1% Humedad 49% Los vientos soplan 8 kilómetros la hora But if you are a member of my audience in English Let me tell you that today We have a weather like 63 Fahrenheit degree Precipitación 0% Humedad 37% And the winds are 4 miles per hour In the beautiful city of Los Ángeles Meanwhile, in the awesome city Awesome city of Buenos Aires, Argentina Today we have a weather like 70 Fahrenheit degrees Yes, you hear me well 70 It's kind of a I should say Springtime weather like Precipitation 1% Humedad 49% And the winds are 5 miles per hour In the beautiful city Oh Buenos Aires Pero no te asustes Porque esto dice Clear with periodic clouds No te asustes No va a ser en inglés Simplemente Tengo el invitado del día de hoy Nicolás Manaseri Mi querido Nicolás Manaseri Con el que vamos a hablar De su espectáculo El funeral de los objetos Así que mientras yo caliento la pantalla ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos hoy? ¿Qué planes tienen para esta noche? Si es que es de noche ¿Qué planes tenés durante el día? Si estás en Europa y reciente sintonizás Qué bueno que estuvo el vivo de ayer, ¿eh? Hablamos con gente de todas partes del mundo Ayer tuve la visita y la presencia de Raúl Casinerio Que vive en Málaga Y fue muy interesante lo que nos decía Así que si estás en España en este momento Recién 8 y... A ver, son las 5 y 8 8 y 5 y 3 Es la 1 de la mañana Si hay algún rezagado Que a lo mejor no se puede dormir Y están viendo Dicen que mañana va a ser 30 grados en Buenos Aires No lo puedo creer Hola, ¿cómo están? Saben que estoy calentando la pantalla Son las 5 y 05 Y contame a ver ¿Cómo está el público en el estudio? En este momento A ver ¿Cómo están chicos? ¿Hay alguien hoy? No hay nadie A ver No, así Vamos Estaban dormidos Oh, you guys don't speak Spanish That's why Well, thank you so much For being here at the studio today We have visitors today Gracias Thank you, thank you You can stop Porque hablaban en inglés La audiencia no me entendía nada Cuando yo les decía Si estaban acá Si estaban contentos Si estaban que se divertían O qué O no sé Va, en realidad A veces me Oh, también tengo miembros De la audiencia en español Porque That's half of the audience Doesn't understand It's like a Japanese student That's half of the audience Ellos sí entienden Ah, se mueren de la risa Esta mitad de acá Hablan todos español Qué vivos Qué gracioso Esa es la actitud Que me gusta Para hoy Comienzo de la semana Lunes 14 de noviembre No lo puedo creer Hoy tengo un invitado de lujo ¿Vieron lo que es? Así me gusta que la gente del estudio Hoy tenga Muy buena onda Ah, te cuento Mira ¿Para qué? Porque en realidad Ya se suscribieron a Soapy Series Canal en YouTube Deja todo lo que estás haciendo En este momento Y suscribite ya A Soapy Series Donde vas a poder encontrar La hija de Dios Ahí vas a ver Y conocer Si ya no la viste Conocer al padre Pedro Satanás La hija de Dios Sí, una hija No lo podés No sabés lo que es Ja, dice ella Bueno, ¿para qué te voy a contar? Lo podés ver En Soapy Series En YouTube Vamos Un aplauso fuerte Para Soapy Series Por favor Gente del estudio Ay, no, no En inglés, ¿cierto? For Soapy Series Yeah Give them a hand Thank you so much But now We can again Gracias Thank you so much Gracias La otra parte del estudio A ver Ustedes los que hablan español También Un aplauso para Soapy Series Que ya lo podés ver ¿Qué están haciendo de comer? Cuéntenme Es en las 5.07 En este momento En Hollywood En castellano But what time is it Where you are at now? ¿Qué estás haciendo? What are you guys doing? Are you fixing some dinner At 5.07 ¿Saben qué? Nos estamos preparando Para el mundial Tenemos apenas Absolutamente 6 días Para el mundial De fútbol Esto merecería Otro aplauso Pero si ya te pido Otro aplauso Demasiado Para los dedos ¿Ya tienen algún favorito Para el mundial? Vos sabés que La frase del día de hoy Randomly Que se la agradecemos A nuestro querido amigo El señor Google No tengas miedo A equivocarte Las estrellas Nacen del caos ¿Qué pensás? ¿Eh? ¿Qué te parece? Mirá que los leo todos Al final Bueno Quiero darle saludos A todos los que Están Bueno Primero los que están En el estudio Así que de verdad Gracias por acompañarme Thank you so much For today Being here today No, no You don't need to Thank you Thank you No, digo que no necesitan Aplaudir En realidad Lo que les digo es Muchísimas gracias Por estar acá La gente en el estudio Y muchísimas gracias A todos los que nos están Mirando desde todas Partes del mundo Que hoy Debo decir Que hoy Unimos ¿Viste? Yo sabía Hoy se suma Turquía A los saludos Así que gracias Turquía Gracias Rusia El Salvador Canadá Ecuador México Italia Argentina España Uruguay Estados Unidos Chile Honduras En Italia Esto no es joda Te digo de verdad Le mando saludos A todos estos países Porque me ven desde Todos esos países Así que Si me estás viendo En este momento Y no Te mencioné Déjame tu bandera Para saber De qué país soy Si no sé De qué bandera es Ahí pregunto Y digo Che, ¿de qué bandera es esta De color celeste y blanca También que parece la nuestra? No, no seas Y desde cada lugar Donde me veas Me podés decir Donde estás Y yo te agradezco Por tu compañía Beatriz Betty Espera Le voy a poner más fuerte La música Porque tiene un problema Beatriz tiene ahora Le pusiste la pila Al aparato Betty Beatriz ¿Me escuchás? Prepara El café Porque ya llega Nicolás Monacer Y el invitado Del día Hay una pausa Para servirme un té Qué rico De paso te muestro La taza Que algún día Me gustaría rifar No sé cómo hacer Porque si la rifo Y ni si me va Para Honduras Para Canadá Para Rusia Para Turquía Tengo que mandar Una taza a Turquía ¿Te imaginas? Con el bolón Que No, y ahora Dicen que por la guerra Todos los containers Están todos parados Viste que no hay tornillos No hay nada En ningún lado Bueno Acá tampoco Pará Salud ¡Uh! Qué rico Un té caliente Porque yo estoy en pleno invierno Betty Me escuchaste Decía ¿Estás preparada ahí Beatriz? Del otro lado ¿De dónde era que Beatriz me hablas? ¡De BAMPIEL! ¿Estás preparada para el suplemento Beatriz? Mirá Esta es la única revista Que se Que se desarrolla Que se desarrolla Que se distribuye En California Es la única revista Argentina Que sale En California Así que ahí te podés enterar De todo Mirá Te muestro Betty ¿Ves? Mirá Acá por ejemplo Bueno acá hay publicidades De qué sé yo Si te crees Compré que dice Una casa Una mansión En Beverly Hills Ah no Es un restaurante Acá también ¿Ves? Podés morfar Y ahí ver el mundial Si querés También podés Acá ¿Ves? Está ahí de todo Mirá Empanada Te la muestro Te la muestro Está buenísima la revista Notas Referente Claro que ustedes ven todas Las letras al revés Porque ya sabés que Cuando estoy haciendo el vivo Lo hago con el teléfono al revés Pero dice mirá Urraca De cresta alborotada La chara monuña Urraca De cresta alborotada Urraca Con Pará Gracias maestruli Con la música Ay me estaba alborotando Un poco la oreja El maestro Maestro ¿Cómo toca el piano? Usted como jode con la música ¿Eh? Ya sabes que cuando me toco La ceja derecha No, no Ah no lo sabía maestruli Porque es nuevo usted ¿No es cierto? Ah y un aplauso Para este maestruli Nuevo Pará Vamos a ver Gracias maestro El que toca el ñopia El del ñopia ¿Sabes lo que es el ñopia? El que toca el piano Un aplauso para que toque el piano Solo uno Gracias Hicieron como 37 aplausos Chicos No sabe Ah porque es en inglés Lo de los aplausos No me acordaba Malena entró a mirarme Por las dudas Que no me mire nadie Me mira mi esposa Bueno gracias A todos los que me están viendo Quiero saludar Ah mira Del otro lado Ahí también Te enclamando la unión Dice Fujitito Del otro lado Desde España A la una de la mañana Me está viendo No te puedo creer Omar Que líquio Omixomix Sigan a esa cuenta Arroba Omixomix Todo con X El querido Omar El querido Omar Calíquido Desde España Alita Belolio Ahí del otro lado Que está saludando A Paula Yo estaba hablando De la burraca Cresta alborotada Del suplemento A quien agradezco El suplemento Para no irme de un tema Al otro Y después saludo A los que están viéndome Para que puedas encontrar También En el suplemento Van a encontrar Justamente El aviso Que a quien agradezco Estrepitosamente Al director del suplemento El señor Pablo Garriga Por publicar Y esponsorear Este espacio De Aníbal Silveira Insta Live Show Son las 5 12 de la tarde En Hollywood Y es un frío Me encendí la estufa Porque así como Me puse manguita cortita Está fresco Pa' chumba Héctor Fernández Rubio También está ahí Del otro lado Malena Que les mando un beso Alita Belolio Está del otro lado El fugitito también Pauli Martínez Está Lore Abusada Catering Como siempre Ahí dice Que me encanta Que le lea el nombre Hola Lore Punto Abusada Punto Catering ¿Alguna vez Me tenés que aclarar Lore Si vendés Morphe O si esto es un nombre Que es pura verso Paola Silvestrini Desde la Italia ¿Cómo está Paola? ¿Tutto bene? Siendo ahora Las 5 13 minutos Del pomeriggio Sono en directa Per te Que sea Del otro lado Del teléfono A la Italia Tanto gusti Paola Silvestrini Paola Me tenés que enseñar A hablar italiano Porque esto es una Hola Lore Abusada Hola Bella Paola Silvestrini Se saluda Beatriz Mejor que tome Descafeinado Porque a esta hora Claro Son las 10 13 horas De la noche Ay Pará 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 Que metí mal los dedos Por estar Pauli Martínez Pasame esa energía A nivel Jijiji No Pauli Si estuvieras acá Vos sentada Haciendo esta huevada Que estoy haciendo yo Vos también Pondrías esta energía Leo el muro Tengo que leer el muro ¿Qué muro? Que lea el muro Si leo el muro Te digo que recibo Leeremos Acá Cené pizza Y ensalada Más papas Papas fritas Pauli 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 Lartines Pauli Lartines Que animados Que están por ahí Se ve que acá Arroz con verduras Que rico Mañana van a ser 30 grados Hola ¿Cómo les va a todos? Chicos Contame que están morfando ¿Qué van a ser de comer? Les cuento que dentro de poco Si te anotás En el Soapy Series de YouTube Vas a poder ver ahí Vas a poder ver este Mi programa Vas a poder ver La Hija de Dios Vas a poder ver Perla Negra 2.0 Vas a poder ver también El Año de la Marmota Que lo dirigí yo Pero vamos a ir Espérate que si no me voy de la rutina Y digo cualquier cosa ¿Me seguís ya en TikTok? Seguidme en TikTok Creo que es Anibal.Silveira Y si no Bueno, buscá Anibal.Silveira Vas a encontrar una foto mía Y vas a encontrar Porque algunos Hacen pasar por mí Pero no importa Seguidme ahí en TikTok ¿Me seguís en Instagram? Si no me seguís en Instagram Puedes encontrarme en Arroba Anibal.Silveira Official Con doble F Y nada más Y... Ah, bueno, no También me podés seguir Ahí en Facebook Vamos ahora Sí A las efemérides Del día 14 de noviembre Espérate que las encuentre Porque acá tengo una producción Que del otro lado Me ayuda y me manda Los emails ¿Me quedó? ¿Dónde me quedó? ¡Acá! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Efemérides del día de hoy Porque vos sabés Que los 14 de no... No dije ningún chiste todavía El 14 de noviembre El padre oficial Me está escribiendo ¿Qué dice? A ver padre Hola hija Recién llegué A hacer las compras Pan y Mistela ¿Qué es Mistela? ¿Mistela? ¿Qué es Mistela? ¿Alguno de los que se cagan? Uy De los que se ríen a cazar Che, pará Pará que los rebobino ¿Saben lo que es Mistela? ¿Eh? ¿Vos sabés? No, no you That's another language Mistela, Mistela ¿Vos sabés lo que es Mistela? ¿En serio? Te lo pregunto No te rías Se ríen de cualquier cosa Gracias chicos De la risa ¡Muy bien! ¡Vamos a pasar ahora! Efemérides del día de hoy Un 14 de noviembre De un día como hoy Fecha en la que se celebra El Día Mundial de la Diabetes La iniciativa fue propuesta Por la Federación Internacional De Diabetes FID Y la Me hice El labio Con el micrófono Y la Organización Mundial De la Salud OMS En el año 1991 En 1851 Escucha esta de Moby Dick 1851 Se publica en Nueva York La novela Moby Dick Por primera vez Del escritor estadounidense Hernán Melville Que narra La obsesiva y autodestructiva Travesía De un barco vallenero En persecución De una gran ¿Qué? De un gran Cachalote blanco A ver si la casa Para Te la leo de nuevo La travesía De un barco vallenero En persecución De un gran Cachalote blanco Una de las obras Más importantes De la literatura En lengua inglesa En 1765 ¿Qué querían? Que de energía Esté así En 1765 Porque este es un vivo Desde Instagram No Para mí esto es como La televisión o el teatro Tenés que tener ritmo Pasión Y ganas Por eso En 1765 Nace el ingeniero estadounidense Robert Fulton Inventor de un banco Ya sé que nadie Quiere que esté así Que parezco 1840 Nace el pintor francés Claude Monet Acordate 1840 Si alguien te pregunta Tienes ahí tema Para hablar en la conversación De la noche De hoy de la cena Si sabías vos Que un 14 de noviembre De 1840 Nació Monet En 1969 Un 14 de noviembre Parte de los Estados Unidos La misión Apolo 12 Ah Parte de los Estados Unidos La misión Mira como leo Y digo Con un ojo leo Con el otro leo Sale la segunda Apolo 12 En concretar un alunizaje Día internacional Cuenta en tráfico ilícito De bienes culturales Un día como hoy En Argentina Se festeja El día del tambero Y es el día internacional De los vendedores Ambulante Ay, 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 ay Espero haber apretado bien el botón Ambulante Que azul la luz Hoy Gracias Thank you Al público presente Del estudio Hoy tengo un invitado Ya estoy por leer El invitado Monet Nació en el 1800 Wow No sabían Estoy agradeciendo A todos los que me están Haciendo pata Que estoy calentando La pantalla Para que haya más gente Así cuando viene el invitado Parece que me siguen un montón Alita Belolio Anaí Rojas Guión bajo 12 Andrea Morán 94 6 Adela Frieiro Alita Belolio Dice Padre El padre Pedro Oficial Es verdad que Messi pidió Que visite a De Paul Sí Es verdad Me lo contó El padre oficial Que lo pueden Lo pueden Seguir Arroba El padre Pedro Oficial Con doble F Él también Claro Porque soy yo Este El padre Pedro Oficial Mirá lo que me escribe Menos averiguo a Dios Y perdona Hijo ¿Qué estás preguntando? Cristiana Guión bajo Antexal Y tabelolo Ay padre La cocina Nadie le cocina Al padre Pedro Oficial El padre Pedro Oficial Dice hola Hija Recién llegué De hacer las compras Pan y mistela ¿Qué era la mistela? ¿Qué mistela? Me quieren decir Que en mistela Son las 5 y 19 Voy a pasar ahora Al otro email Que gentilmente Nuestra producción En el Eter Me ha enviado Ay No lo encuentro Acá está Nicolás Manaseri Que habla Acerca de Miren que linda La carrera de Nicolás Nicolás Estás ahí del otro lado En este Sí Ahí veo que Ahí veo que ya te metiste Gracias Nico Ahora voy a empezar a leer Tu Esta es tu Presentación En Aníbal Silvaira Insta Live Show Mirá Miren todos Escuchen todos Bien atentos Son las 5 y 20 En 5 minutos Le mando la invitación A Nicolás Nicolás Se formó Con Raúl Serrano Y Ricardo Bartiz Qué lindo En el Esportivo Teatral Como autor recibió Varios premios Entre ellos El premio de Teatro Nacional Y premios Hugo Midón En la Bienal Buenosaires.com.ar Nos cuenta Alternativa Teatral Una página que nos encanta Que dice Espectáculos en carteleras El funeral de los objetos Idea original Libro Música original Tengo un eructo Puesta en escena Director de actores Director general Espectáculos en los que participó Nicolás Manacer Y en el funeral de los objetos Que hoy vamos a hablar de eso Porque me encanta el título Ahí él es La idea original Libro Música original Puesta en escena Director de actores Director general Revelación Como actor Levanta el telón Cuando empieza Y baja el telón Cuando se termina Hace todo Nicolás Manacer Y en eso Después hizo Petito Telchernobyl Como productor ejecutivo Y director Maratón resiliente Como actor Libre cautiverio Video original Libro Diseño de luces Letras de canciones Puesta en escena Director de actores Director general El hambre Laboratorio Experiencia cero Director El otro Ray como actor Up La fórmula de la felicidad Como codirector Volley La idea final Libro Puesta en escena Director de actores Y director general La espera Laboratorio Experiencia cero Libro Música original Puesta en escena Director de actores Director La mujer que grita Puesta en escena Director Hora libre Rock en la escuela Libro Rock en la escuela Perdón Libro Puesta en escena Director Actor Ocho miradas Idea Libro Puesta en escena Director de actores Relojero Actor Relojero como director Juegos de fábrica Como libro Productor ejecutivo Productor general Puesta en escena Director general Las relaciones peligrosas Como actor Asistente de dirección Hora libre Rock en la escuela Música Espabilándose Que nadie se me duerma Por todo lo que estoy leyendo La venganza de Garfio Aventura Nueva aventura De Peter Pan Como actor Santas Pero no tantas Actor y coreógrafo Dijo en página 12 El señor Nicolás Manaseri De Petit Hotel Chernobyl El humor Muchas veces viene a narrar Una idea sin ofender Y permite identificarse Con los fracasos Y poder reírse de ellos Cuenta y creo Que la vida Es un poco eso La tolerancia Y el fracaso Es fundamental La tolerancia Al fracaso Es fundamental Estoy leyendo Todo mal Dice eso Que la vida Es un poco eso La tolerancia Al fracaso Es fundamental ¿Entendiste eso? Que es muy importante El salto Entre la comedia Al grotesco Nos permite trabajar Eso que a veces Nos lleva a esa confusión De no saber Si hay que reírse O llorar Y eso es muy interesante De hacer Porque es donde El público En espectáculos Que piden un compromiso Al espectador Le abre la pregunta De cuál De esos personajes Seguramente muchos dirán Que no son ninguna Pero en esa risa Admitirán algo Que de ellas tienen El humor Es el anzuelo Me gusta mucho Que el público Vaya al escenario A buscar el humor Y no que el humor Baje Del escenario Como una trompada Obligándolo A reír Esta obra Nos permitía Mucho De todo eso Acá tengo un montón De mensajes Para leer Pero la verdad Que voy a invitarlo A Nicolás Manaseri Que me debe estar Esperando ahí Del otro lado A ver si puedo Nicolás Ma Na Ahí Mandé la invitación Así que En breve Señoras Y señores Con ustedes Nicolás Manaseri Bueno Por lo menos Vemos El techo verde Del baño De Nicolás A ver A ver Ahí Para 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 Porque Al revés Tengo que dar vuelta A la cámara Me encanta eso Nicolás Me encanta Cada vez Que Ahí estamos Empieza el revés Porque a mí me da pie Decir Veo el baño El azulejo verde Veo la pava De Nicolás No entendía No entendía Dónde estaba No porque Me imagino Por qué Por qué la cámara Está al revés Por qué Claro Cómo la doy vuelta Cómo la doy vuelta Digo Sí gracias Mil gracias Por hacer este vivo Nicolás Ante todo No a vos Ahí te estaba Escuchando ahí Todo lo que estaba Diciendo Muy entretenido Me escuchás bien ¿No? Sí Sí Te escucho Te escucho bien Sí Ahora que veo Que tenés Estaba buscando El mejor plano Estaba buscando El mejor plano Yo todavía no lo encontré El mío El mejor Lo sigo buscando Sigo buscando Mi mejor plano Y no creo Que lo pueda encontrar Nicolás Vamos Vamos Qué placer Tenerte hoy acá Porque Cuando empecé a leer Acerca de tu obra Que acá tengo Mira Una breve Bueno No es ninguna breve reseña Pero me encanta Una cosa que Seguramente has dicho De la obra Y si me permitís Antes de empezar Nuestra charla Lo quiero leer Lo quiero leer Porque Dice que en la obra De Nicolás Manassari La raza humana Es la única capaz De sentir amor U odio Por un objeto Todos tenemos objetos Y nos constituyen Cada vez un poco más En un mundo En donde la relación Con los otros Es cada día Más compleja Los objetos Nos son funcionales Como fieles servidores No solo de nuestros sueños Y deseos Sino también De nuestras frustraciones Fracasos Miedos E inseguridades Guau Me encantó Cuando leí eso Y bueno Eso es un poco Eso es un poco La sinopsis De esta obra El funeral De los objetos Que Que es la última obra Que estrenamos Con Con nuestro colectivo Artístico Que tenemos Junto a Fernanda Provenzano Eso es lo que Estaba diciendo Bien Fernanda Le mandamos un abrazo Cuando escuches esto Fernanda A lo mejor nos está viendo No sé Sí, sí, sí Creo que está ahí Se estaba ahí Conectando Para verla Iba a empezar a leerlos Antes de meterte a vos Y cuando leí todo Dije ¿Sabés qué? Hay un montón Si empiezo a leer Ahora Y al otro lado Hasta Nicolás Que ya te había visto Dije Se va a aburrir Y va a decir Dale loco Me lees todo No, no Le das Un montón Dale men Por eso pensé Mandarte la invitación Y que lo hablemos Directamente Pero esto Me llamó la atención Me encanta el título Contame todo lo que quieras A ver Del funeral de los objetos Bueno Primero que es Una obra Que hace un año Que la estrenamos Fue la primera obra Que estrenamos Después de la pandemia Que nos generó Un corte Y salvo Bueno Navidad Y un poco de enero Del año pasado Después Estuvimos todo el año En cartel Y hoy en día Seguimos estando De hecho Ahora Estamos agregando Funciones En diciembre Vamos a hacer Algunos días más En diciembre Estamos Ya hace un año En cartel Entonces Para una obra De teatro independiente Nico Vecinos ¿Dónde ya? Así No tienen que esperar A vernos dentro de un rato Para saber Dónde van a sacar A la entrada La obra Se está presentando Los sábados Acá en Capital Federal En Buenos Aires En la calle Humahuaca 4027 Que es El teatro Ítaca Es un nuevo complejo Teatral Hermoso Divino Que bueno Que también Abrió sus puertas Hace Perdón Hace Caíste Casi Casi Me caigo Abrió sus puertas También Hace un año Un año y medio Y nosotros Bueno Estrenamos en otra sala Y a partir de mayo Empezamos a estar ahí En Humahuaca 4027 Que para el que conoce Capital Federal Esto sería Almagro Que sería más o menos Medrano y Corrientes Ahí Por la zona Almagro El Hospital Italiano Está cerca De por ahí también Exacto Sí Exacto Muy bien Linda zona Hay unas pizzerías Y unos restaurantes Alrededor Interesantes 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 Bodegones Sí Claro que sí Es como Y vos que sos Un talento así Multifacético Si fueras de otra época Sería el renacimiento Y bueno Viste Lo que pasa Que Uno aprendió A hacer de todo Con esta Necesidad Por ahí Que uno tiene De hacer Y de hacer Y no de esperar Que uno lo llamen Entonces Era mucho Era mucho Las ganas De hacer Como Para tener que esperar Entonces Bueno La autogestión Qué lindo Es ese punto Exacto Y qué importante Para un actor Creador Como vos Que se hace de todo Director Creador Este Les Decime unas cosas Porque Así más o menos Voy empezando A entender un poco Cómo nace Toda tu Bueno Qué sé yo Toda Porque vos decís La necesidad Hace un poco También Viste Yo me compré Un piano Para aprender Tengo 60 No sé Lo que me cuesta Y primero Dije Invito a dos pianistas Que vengan Además Y hago un recital O sea Ya quise empezar Por el recital En lugar de empezar A aprender piano Viste Pero en vos Hacés la música Hacés la letra De las canciones El libro Lo dirigís Y sos el director De la apuesta Y el director De actores Encima Nene Qué talento Querido Impresionante Igual Bueno Muchas gracias Muchas gracias Te admiro No lo puedo creer Me da una Hola Laurita Mautones Bueno A veces a la única Que sorprende Pero quiero saludar A todos Mirá lo que dice acá Qué lindo lo que dice Fer Provenzano Tu socia Gracias Fer Por estar viéndonos ahí Arriba Nico Y la autogestión Sigan a Nicolás Manaseri Arroba Nicolás Manaseri Con doble S No se equivoquen Guillermo Moro Artista Cris Benítez Producciones Lautaro Guión Bajo Metral Amigo y referente Arriba el funeral Yo No sé cómo Empieza Qué lindo Pero te dejo Seguir hablando De lo que estábamos Bueno Nada Te estaba contando Eso un poco Que La cuestión Me parece que tiene que ver Un poco Esto que vos decías Bueno La multifacético Con un poco Nada Animarse Animarse a hacerlo Y obviamente ser músico ¿No? En tu caso Nico Porque Sí Mira En mi caso La verdad Que 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 mis conocimientos De música Son Son realmente Los básicos Para poder Componer Las obras O las cosas Que compongo Muchas de las obras Que realizamos No están No está compuesta La música Por mí O por Fer Sino que La música Es de 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 otros autores Lo que sí Encontramos Lo que te referís Con tanta humildad Vos Que de alguna manera Minimizás El trabajo Y la Y el esfuerzo Que significa Es que quizá También después Hay un arreglador Que termina Exacto Un arreglador ¿Verdad? Poniendo Sí, sí Exacto Que 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 como todo La La Como todos Los musicales En la cuestión Artística En la cuestión Artística Muchas veces A veces La falta O A veces La carencia De conocimiento En determinadas Cosas Nos hace salir Un poco De la normalidad De lo formal Y muchas veces La música Que uno propone Después cuando Se la pasamos A los músicos A los arregladores Como decís vos A los directores musicales Etcétera Bueno Más allá De que le suman Y potencian Lo que uno Pudo haber llevado A crear Uno La creación La hace mucho Desde un lugar Teatral Porque lo que Estamos haciendo Es teatro musical Y estás Contando la acción Claro Entonces Seguramente Totalmente Totalmente Y el germen De composición Por ahí Es más lo escénico Y lo teatral Que lo musical Entonces Eso es lo que hace Que uno se anime Y diga Sí, bueno Sí, puedo Puedo hacer la música De una obra Porque la música Es teatro Tan entrelazada La charla Que es difícil Para mí Preguntarte Qué es lo que Nace primero En tu cabeza Ahora me estoy Dando cuenta Que muchas cosas Quizá aparecen Desde Desde el argumento Desde el libro Desde la historia Desde cómo Continúo con esta escena Cómo desarrollo Yo qué clima Necesito acá Es un poco así Nico La creación De lo que va sucediendo En tus musicales Sí La verdad es que Como uno no tiene método Siempre Siempre No Siempre tarda mucho En volver a hacer Lo que ya hizo Entonces Como En encontrar su método Me parece que sí Hay algo Hay algo que siempre Uno Por ahí Busca Y es como En una En una primera imagen Que yo le digo Que es una imagen Como con sonido Una imagen Con una cierta música Y de esa imagen Con una cierta música No sé si No sé si se me aparece Sino que la busco La voy buscando La voy buscando Voy trabajando Para que aparezca Como esta relación Entre el sonido Entre lo musical En cuál sería Un género musical Que me gustaría trabajar Una Qué poética Y después Y después Pues sí Yo creo Que lo que voy Descubriendo Es que El mensaje De lo que quiero decir O de O de qué va a hablar Bien la obra Es algo que Que se va escapando En el hacer En el hacer Que a la vez A veces es bastante Caótico Y que a la vez A medida que Es como un taller Nico Decís Caótico En el sentido De que A lo mejor Están trabajando Vos tirás una idea De algo que se te ocurrió Por ahí no funciona Lo cambiamos O lo volvemos a hacer ¿Ese caos? Eso 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 lo Eso lo Trabajamos más Cuando trabajamos En laboratorios Con la gente Que trabajamos Sí Que trabajamos más Pero esto es previo ¿No? Sí Eso forma más parte De Investigaciones O de laboratorios El funeral de los objetos Surgió En un principio Hace un par de años Con otro grupo Con un grupo de alumnos En realidad Y después Nosotros ahí Trabajamos un poco Esta relación Del cuerpo Con el objeto Pero después Con el paso del tiempo Nos quedó resonando Esto que te resuena A vos hoy en día Que es el título Y dijimos Bueno Esto es Esto es para hacer Una obra Queríamos hacerlo más Lo que logramos Una obra de teatro musical Que tenga un texto Más definido Y que lleve Todo a un mundo más Del humor Y de la comedia ¿Cuántos son en el elenco? ¿Cuánta gente está en escena? En escena son siete actores Y son dos músicos en vivo Qué lindo Y la verdad que bueno Que la obra Más allá de ser muy divertida También transita Transita cosas interesantes Y creemos que Que Utilizamos el humor Como para poder ir contando Determinadas cosas Que por ahí Son más complejas En la vida Y que Y que por ahí Si los contamos Desde el humor Te hacen más fácil De otro punto de vista Claro Podés reír Sí, totalmente Y también tomar esta idea De cuánta relación Cómo Cómo pega La relación entre las personas Y los objetos Vos podés tener relación Con tus objetos Y Mira Porque pienso en los míos La verdad que la obra Tengo historias Que se reviven De pronto Con los objetos Y sí La verdad que te mentiría Te mentiría Si te diría que no Pero También me considero Que soy bastante Desprendido De 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 Se ve que Bastante desprendido En el sentido De que bueno No sé No No soy muy cuidadoso De lo material O O O De cuidar A lo mejor No sé De ¿Dónde naciste Nicolás? Yo nací en Rosario Yo nací en Rosario Y Así es Y bueno En Capital Me vine a vivir En El 2007 Algo guau Porque digo guau Cuánta gente Talentosa También De tus pagos El otro día Hablaba Con Alejandro Páquer Hablé Que tengo muchos Amigos He visitado Muchas veces Rosario Tengo familiares Que viven Claro Páquer Es verdad Lo vi Lo vi Que habló Hablaba con gran cariño Y dice que va muy seguido Bueno Los padres se mudaron De Rosario ¿Ves? Ya sus padres Viven En la provincia De Buenos Aires De todas maneras Yo te preguntaba Porque también A veces me imagino Y digo guau La vida de un artista En el mundo de un artista Hay muchas etapas Uno a veces Puede ser artista En una etapa O puede ser A lo mejor Más adelante En tu vida Puede descubrir Sí, totalmente La artistry Tu artistería Al final de tu vida Qué sé yo A vos Por ejemplo Vos nacés en Rosario ¿Tocabas algún instrumento De chico Nicolás ¿Vos? Mirá Mi primer cercanía Con la música Fue a los A los Bueno A los 12 años Fui a ver a Fui a ver a mi primo Una obra de teatro musical Pero bueno Ahí Pasivamente Ahí lo vi Como una muestra Que hacía Claro Pero después Había alguien en la familia Que estudiaba teatro Por lo menos Musical Sí, mi primo Mi primo Bastante pegado Los dos siempre Bastante juntos Y bueno Lo vi ahí Me gustó eso Pero después A los 14 años Ya tenía como Ya armé una banda Una banda de rock Ya con Con los chicos De la escuela ¿Vos tocabas algún instrumento En la banda O cantabas? Y yo cantaba Yo cantaba Pero ahí Bueno Aprendí mucho De todo Lo que es una banda De todo Porque con eso Estuvimos alrededor De 5 o 6 años Creció La banda Un montón ¿Tenían un poster De la banda Por ejemplo? ¿Cómo se llamaba? Sí La banda se llamaba Tercer módulo De hecho La banda siguió Siguió como 10 años No sé 15 No sé si ahora volvieron ¿Con otro cantante? Sí Siguieron De hecho Cuando arrancamos Éramos dos cantantes Ya éramos Y después Viste Fuimos sumando En un momento Éramos como 10 Porque La música era También hacíamos Un poco de ska Rock Entonces había vientos Había dos guitarras ¿Viste? Bueno Habíamos Y después Pero siempre Me tiró Un poco más El teatro Y así que bueno Después ya fui definiendo También hacía deporte En Rosario estaba Antes de empezar Con Ricardo Bartiz Qué lindo Maestro Y también leí Uy Con Raúl Serrano Con Raúl Serrano Es como mi gran Mi gran maestro Formador Con él Estudié en la escuela ¿Estudiaste en Rosario? Mirá En Rosario Lo que hice Es mucho teatro independiente Estaba como En una compañía Así independiente Que llegamos Llegamos a ser En Peter Pan En el teatro En el teatro Broadway En el Fundación Astengo En la ciudad de Rosario Qué lindo Como que bueno Estuvo bueno eso Y sí Hasta los 18 19 Así es Ya estábamos ahí Sí Y Nos fue bastante bien En vacaciones de invierno Como que bueno Se llenaba Hay un buen movimiento teatral En la ciudad de Rosario ¿No es cierto? Local Sí Es bastante reducido Lamentablemente Es bastante reducido Pero es todo Es algo reducido ahora Sí Pero Por ahí Rosario Es una ciudad Que tiene demasiadas cosas Como para Me parece que por ahí La cercanía Con Buenos Aires Hace que Le sea más difícil Crecer Autónomamente Y que tenga Más fuerte Su movida De teatro independiente De gente Sobre todo De público No de artistas Porque de artistas Hay un montón Y de mucha calidad De público Para poder Asistir A ese nivel De artístico Quizás es una corriente De público Lo que por ahí Se necesita gestionar Exacto Es eso Lo que falta Es una corriente De público No de artista De público Qué bueno Es una cosa ¿Cómo nace Por ejemplo Porque yo quiero saber No sé Pienso tantas cosas Del funeral De los objetos Empieza la historia Empieza Esta idea Con los alumnos De la relación Sujeto Objeto Sí ¿Se improvisan Ciertas cosas? ¿Lanzás ideas Para que improvisen? Una vez que encontrás Las improvisaciones Las vas generando Como escena ¿Vas descartando Lo que ves Que no es material Potable Y seguís? Mira Te voy a decir La verdad Esta obra Como fue Retomar El trabajo Ese previo El trabajo Previo Ese sí Tenía que ver Con esto Que estabas Diciendo vos Pero más A nivel corporal Y de una cuestión De un teatro Más físico Y después Con el tiempo Con Fer Lo que hablábamos Era que Esto era muy interesante Para hacerlo en comedia Claro Y que haya gente Que vaya a desprenderse Realmente De sus objetos En teatro Antes lo trabajamos Más desde una relación Del cuerpo Para lograr La idea Es desprenderse De aquel objeto ¿No? Lo que te cuesta Claro Entonces Que haya gente Que Es como Bueno Se nos apareció Esa idea Tan fuerte El funeral De los objetos Que nos venía Bueno Hay gente Que va A hacer Una especie De terapia Desprenderse De un objeto A enterrarlo A hacerlo El funeral Para despedirse Me hace mucha gracia El tema Me hace mucha gracia Porque vos sabés Que acá En Estados Unidos Donde yo vivo Hace ya Más de 22 años Les llamamos Se les llaman Hoarders Que son los acuerdos Claro Bueno Es que en la obra Lo que hay Es Hay distintos Primero Primero lo amplia Que es la relación De los objetos Claro Como algunos llaman Como para algunos Hay uno Cada uno Tiene una estructura Psicológica Bueno Está el acumulador Que es Rafael Recurrente Que es El que Siempre va a la terapia Y la deja En el mismo momento Está ese personaje Claro Rafael Recurrente Que Siempre Que siempre Vuelve a ir Porque siempre En el momento Que tiene que resolver El problema Se escapa Entonces Como es recurrente No puede desprenderse No puede desprenderse Bueno Y después Ese tiene una cuestión De esto Como decimos Con el objeto Puramente Con la acumulación Con esa gente Que no puede desprenderse De las cosas Que también hay una especie También ahí Rosa la obra Una especie de crítica Un poco al materialismo Claro Es una enfermedad De capitalismo Sobre todo Claro Hay una especie De crítica A eso Aunque Aunque Fijate vos Mirá vos A lo mejor Corrégeme Si estoy equivocado Hay cierta gente Que está Viviendo una situación Financiera Terrible De estado En la calle Y sin embargo Acumulan objetos Objetos que encuentran Objetos que les donan Y yo en eso También me basaba Cuando estaba pensando En qué cosas Interesantes Que me ocurrían A mí Totalmente Con esto De la obra Porque También observó Esa gente Que no tienen un mango Que vos decís Este no es acumulador Porque vive en el capitalismo Este es acumulador No, no Totalmente Imagínate que va A utilizar eso en algo No, no Totalmente Y aparte De hecho Justamente Pasa mucho más Con familias Que vienen De No sé Una procedencia Un poco más humilde En donde No tires nada Porque todo puede servir Guardalo No lo tires Pero No lo usamos más Pero sirve todavía ¿Por qué lo vas a tirar? Mira Hay culturas también En diferentes países Esto A ver si estás de acuerdo Conmigo Nicolás En que muchas Culturas tiran Todo Yo por ejemplo En Estados Unidos Camino por las calles Cuando vas a la madrugada Te podés dedicar A renovar muebles Y venderlos Los viejos Claro, sí, sí Los recicladores Sí, porque salís con una camionetita Y encontrás basura Sin parar ¿Entendés? La basura es nueva Y tiraron a lo mejor Un este No sé Mirá qué viejo que soy Un pasa cassette No, un pasa cassette no Pero ponle un CD-Pay No, no, sí Sí, lo agarrás Que a lo mejor Yo ya no lo uso Lo tiro Ponga el palo Lo agarrás, sí Después Totalmente Hay gente que lo vende eso Y otros que lo recogen Porque con los objetos No se pueden desprender Y si lo ven en la calle Yo soy un poco así Por eso me llamó mucho La atención tu obra No, no quiere decir Que yo sea No, pero hay un poco de eso Porque nosotros también Nosotros con la excusa Por ahí Va con la excusa Por ahí Acá funciona Mucho Nosotros realizamos eso Muchas veces Para escenografía De nuestros espectáculos La posibilidad de reciclar De encontrar cosas Que te sirvan O de comprar cosas usadas Claro, también tenemos Que entender Esa parte de nuestra profesión Acá también También hay algo De Por ahí De la autora De Fer Que le pone mucho De su mundo De su historia familiar También De 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 generaciones Y generaciones De esas casas En donde hay un montón de cosas Y Fer Siempre acumula Esas cosas Porque No sirven Para las obras Entonces Por un lado Tiene Mira Y la tenemos del otro lado Ella puede también Decir algo Si quiere Por lo que estoy Escuchando Nico Fer también Hace una parte Autoral Bastante ¿No? Es decir Sí, sí Sí, sí Completamente Sí, sí Sí, totalmente Qué lindo Que ustedes Trabajen Comunió Nosotros Laburamos en conjunto Sí Ella Salvo algunas cuestiones Sobre todo Tiene mucha incidencia En todo el mundo En todo lo que tiene que ver También más allá Del libro Y de las canciones Con la cuestión poética La escenografía El vestuario Decime una cosa ¿La coreografía? ¿De quién es? La coreografía es de ella También Fer Fer Mira, ya tenemos Tema para otro vivo Con ella Y sí Cuando quiera Lo realizar Y el cuadro Que creo que es un poco El trailer de la obra Si no me equivoco ¿No es cierto? Que está genial Que son todos Y que hacen Sí Me encanta la coreografía Que hacen así bien Así Bueno, yo le llamo Qué sé si Hip hop No sé Si ponerle o no Un estilo No importa ¿Cómo reacciona el público Ante un tema Tan universal Que son Desprenderse De los objetos Que me río Porque Hay cada historia No Y aparte Aparte Lo interesante De la obra Es Para mí En donde hace el salto En donde cada uno No solamente te invita A reírte Sino también Un poco a reflexionar Es que después Empezamos a ver Que bueno Por un lado Algunos objetos Sí son así Objetos inservibles Tienen que ver Con la acumulación Con el tener Con el materialismo Con todo esto Que venimos hablando Pero después Hay objetos Que representan Todo un pasado Hay objetos Que representan Como le pasa Exacto O Por ejemplo Uno de los personajes De Sarita Tiene un roperito En el cual guarda Los oscuros secretos De su infancia Entonces De alguna manera Eso simboliza Un montón de cosas Hay otro personaje Que bueno Que lleva Una urna Tengo que contar Creo que cada uno De los personajes De la obra Que ahora vos Me estás contando Porque fíjate Que yo no adquirí El libreto Para leerla Porque además Te lo hubiera pedido Pensé en un momento Pero después dije No Mejor así Así él me va contando Hay momentos En la vida de uno En el que ciertos objetos Tienen muchísimo valor Sobre todo Cuando el tiempo pasó Y quedó en el objeto Una memoria Exacto Exacto Muy importante Entonces Yo hay un cajón De De El drawer De nuestro cuarto Con mi mujer Tengo un solo cajón Porque tiene ocho cajones Pero siete son de ella Pero uno me tocó a mí ¿No? Suele pasar Y no me estoy quejando ¿Eh? Guarda el hilo Si alguna chica me escucha Está bien que ustedes Chicas tengan un montón Que tienen más ropa Pero yo en ese cajón He guardado Miles de objetitos Cosas Cartas Objetos Una lapicera Una postal Que hay algunos Que hoy Ni siquiera Los puedo agarrar Claro Hay alguien así En la obra Que le pase eso Que tiene tanto sentimiento Con ese objeto Que todavía no es momento Para agarrarlo Y menos para desprenderte Ni loco Sí O sea Sí Justamente Hay una Hay una Que Más que agarrarlo No pueden desprenderse Porque ya Ya hicieron el esfuerzo Y lo llevaron Y Como el pueblecito este Que vos me contabas ¿No? Que ella guarda Todos los secretos De su infancia Como ella que guarda Los secretos Exacto Y aparte vos Vas jugando un poco Con la universalidad También de los conflictos Hay otro personaje Que es el El autor Hay un autor Que va Y Lleva como objeto Su Su libro Su obra Que no puede terminar Entonces bueno Es como eso Porque si no sería Como ya terminar Su única obra Y ahora No es más de él Es del otro Sí Claro Exacto Entonces bueno Tiene que ver con Exacto O también con la idea Esta de De quién no tiene Una historia Que no la terminó Entonces Como poder Todo el tiempo La obra plantea eso Bueno Este personaje Más allá De esto que estamos Hablando Que es como Lo que dice Más allá La obra Los personajes Son bastante Tienen un código Actoral Muy Muy Llevado A la comedia Es muy dinámica Y Cada personaje Bueno Este personaje Sí Yo hice la dirección Y cada Sí Cuando Un autor Un autor Perdón Cuando el director De actores Además de ser El director De la puesta Y además Colabora Junto a Fernanda En la construcción Del espectáculo ¿No es cierto? Y en toda la La cosa poética Y desde la creación Desde el vamos ¿Se les hace difícil A los actores Trabajar con ese tipo De director Y de puestista En escena? Como que El director La tiene Totalmente clara? No Porque Yo no sé No la tengo Clara En realidad No Yo creo No creo Que la tenga Tan clara Sí creo Que hay También creo Que el código Se fue Se fue generando Si bien Esta obra Particularmente Las escenas Imponen El código Y están escritas Ya Con una dinámica Que yo ya sabía Que iba a llevar Adelante Con los actores Estuvimos trabajando Un poco Para encontrar Eso ¿Cuál era la particularidad De cada uno? Yo trabajo mucho Que una Una vez que Se escribe Lo que se escribe Después Trato de eso De olvidarme Lo que había pensado Un poco Y volver a Volver a ver Qué es lo que tengo En realidad Y esta obra Y esta obra Como que uno Descubrió Que dije Ah bueno Porque uno Nosotros veníamos Trabajando antes Mucho con el drama Con lecciones Más crudas Con obras Más Más potentes Desde ese lugar De Conflictos De conflictos Más densas Y dijimos No Queremos Hubo mucha pandemia Queremos ir Para otro lado Y nos fuimos Para otro lado Para la comedia Y sostuvimos Algo Algo de la oscuridad De nuestros proyectos De nuestras obras Que también Nos gusta Que esté puesta Ahí Entonces bueno Nada Se encontró eso Viste Como que la obra Todo el tiempo Encuentra Entre mucha Identificación Entre que van Transitando Los personajes Y vos decís Me identifico Con este También me identifico Con este otro También me identifico Con este otro Sentís que El público Que se va renovando Como que van Algunos mismos A verla Desde otro punto de vista Porque descubren Otra cosa Por ejemplo En la obra Sí Sí La gente Hay gente Que repite Yo ya la vi Varias veces Y siempre veo Una parte Hay gente Que repite Muchas veces La obra Como hace tanto Que la venimos haciendo Muchas veces Tuvimos que cambiar Las formaciones Las vamos Cada tanto Se nos complica Que estén Todos los titulares Entonces vamos Y la obra Nos sufre Como daños Y la verdad Que el trabajo Que hacen los actores Los chicos Es Realmente Algo que la gente Reconoce mucho Más allá De que la obra Te voy a interrumpir Porque viste Que los vivos Hacen tan bien Que encontremos La posibilidad De dejar un mensaje Y hablar Con nosotros Que estamos hablando Lore.abusada.catrin Que me encanta Su nombre Dice Mi tía Casi mi mamá Falleció Lo siento mucho Lore Falleció hace seis meses Y tengo un cofre Y tengo un cofre Con cositas Que cada vez Que lo abro No puedo Parar de llorar Con respecto A los Viste Viste como mucha gente Empieza a encontrar La universalidad De eso No Sí Aparte A parte Caro Garmendia Florencia Negro Isabel Ferrer 902 Voy nombrando algunos Para darte un segundo Para que respires Patricio Connery Doctor Clifford 1R Nos está viendo Roma.alejo Te manda saludos Ferchu Drozda También Gracias Ferchus Drozda Guión bajo Drozda Por estar viéndonos Gracias por todo Lo que haces Difundiendo el teatro Acá seguramente Lo viste El funeral De los objetos Y no ya Ferchus Drozda Con tu página Tenés que hacer Una cobertura De este espectáculo Un chico que habla De un teatro Con mucha gente Tienen que llevar A Estados Unidos ¿Cómo sería el título? The funeral of the object O the object's funeral Ese The object's funeral Alguna acá Entró Leo Gracias Leo Gracias Jesse Benite También por estar viéndonos Gracias a todos Los que nos están acompañando Son las 5.55 Acá en Hollywood Se me está pasando El tiempo volando En Buenos Aires En este momento Son las 22.56 De la noche En Europa No sé ni qué hora es ya Pero seguro Que si hay alguno Que nos está viniendo Gracias Desde las 2 de la matina Nico Cuando Vos por ejemplo ¿Ves todas las funciones? Estaba pensando recién Mientras hablábamos ¿Nicolas irá a ver todas las funciones? Mira Algunas Algunas Tuve que salir a actuar De hecho tengo que volver A salir a actuar En algunas Eso leí hace poco Así que Fui víctima de tu propia obra Sí Fui víctima de mi propia obra ¿Y? ¿Cómo lo haces? No Me encantó La verdad que me encantó Me encantó La pasé bien Pero no era un toro ¿Ya lo habías hecho o no? Mirá La primera Primera vez Sí fue medio un toro Pero después Tuve la posibilidad De hacer 3 o 4 Y el actor Tuvo un percance Con una Piedrita En un riñón Viste algo Por el estilo Y entonces Lo tuvieron que internar De urgencia Así que tuve que salir Ay pobre Yo lo viví Loco Tenía operado Qué bien Que hiciste Es que Vos de alguna manera Estabas preparado Para subirte a escena Obviamente Es tu obra Tu creación La viste un montón de veces Y dijiste salgo La guita no se devuelve Salgo Un día Tato Gore Sí Te decía Sí La plata no se devuelve Claro El público La plata no se devuelve Muy bien Nicolás Es la segunda Imagínate No la segunda temporada El segundo año ¿Ya sabés cuántas funciones Hicieron las contantes? Mirá Estamos Creo que Ah El pasado Cumplimos 45 Que en Teatro Independiente Son 45 semanas Es un montón Escuchás Es un montón La verdad que Muy contento Y aparte Con los chicos Nos miramos Y decimos Bueno Ya pasamos Todas las estaciones Del año Claro Aparte Esto de También de temporada Larga Viste Porque no es que Bueno Hicimos dos meses Cortamos Volvimos Estuvimos tres meses más No Todo seguido Todo seguido Tienen un público Que los sigue Chicos Entonces ¿Cómo te tratás Con la prensa? ¿Cómo te sentís vos Nicolás? Porque me imagino Por tu forma de ser Ya te estoy Viendo Y te calo Y digo Bueno Nicolás Me encanta Su manera creativa Todo su talento Estamos hablando Toda de la parte interna Y de adentro Del espectáculo Lo creativo Y después ¿Cómo lo vendemos El espectáculo? ¿Cómo hacemos Para que este espectáculo Traiga gente? Hay un aspecto En eso En el que Por más que sea Un espectáculo Independiente Como vos decís Que para mí No hay ninguna diferencia Al contrario A veces es más difícil El espectáculo independiente Y son mejores Que los espectáculos Comerciales Incluso A veces son un plomazo Y hay otros En el off corriente O en el off off Que te rompen La cabeza ¿Viste? ¿Ya te ofrecieron Cosas como para Hacerlo más comercial El espectáculo O ir a una sala Comercial? Mira La verdad que nosotros Primero ahora Ahora vamos a En enero Vamos a estar ya En Mar del Plata Vamos a estar ¿Primera vez? Sábados y domingos Sí Primera vez Y ahí ya te diría Que hacemos un salto Un poco al teatro comercial En la temporada De verano Porque Si bien vamos De manera independiente Vamos Vamos a teatro comercial Y van a ser La temporada entera Que es diferente Porque está En sábado y domingo Compitiendo con un montón De otros espectáculos Nicolás ¿A qué sala Vamos a estar En el centro de arte En Radio City Roxy Melanie En la sala Melanie En la sala Melanie Que es para 270 ¿Es la más grande sala ¿Es la más grande sala Que han estado hasta ahora? No Con el funeral Sí Si bien hicimos una función En el Teatro San Martín Acá En Provincia de Buenos Aires En Provincia de Buenos Aires No en el San Martín De Capital No en el Teatro San Martín De la provincia Decir vos Sí Exacto Y ahí entraban Era un teatro para 500 En donde habrán ido Unas 400 personas Pero bueno Esa fue una función sola Que hicimos ¿Cómo se sintieron Los actores Actuando para 400 personas De un saque? Muy bien La verdad que ¿Fue una fiesta? Sí Sí Nos dimos cuenta Que la obra Si bien En el mundo Le va muy bien Viste que hay algo Del espectador También Que en el off Está más acostumbrado A ver determinadas cosas Etcétera Que por ahí Decíamos Bueno Hay que ver en el comercial Cómo funciona esto Y llevarla ahí Al lugar A este lugar Y Ver que Hay un público Más popular Entonces decir Epa Sí funciona La obra Es popular La obra Si bien Si bien Entendemos que el teatro A veces Viste está bastante Como Como que a veces Pareciera ser que Va más la clase intelectual O parece que va la clase Más Como Más Teatrera Más por ahí bohemia Más teatrera Más bohemia Más artística Yo digo siempre que Acá en Buenos Aires Hacemos Y más en el teatro independiente Hacemos mucho O en el arte independiente Mucho arte Para artistas Exacto Entonces Ya creo que Hemos trascendido Hemos pasado Ya ese Ese punto Esa esfera Mejor dicho Los ha aceptado Porque por lo que escucho El espectáculo Anda bien Gracias a Dios Está muy bien Y por otro lado Estamos a un minuto De una hora No me quiero pasar Para que el señor Zuckerberg Que está aburrido En su casa No nos corte Este programa Este ¿Qué te iba a decir? Dico Me encanta estar hablando De esto Porque bueno Por ahí vos a mí No sé Primero te agradezco Por el vivo Segundo Yo te cuento No yo Te agradezco La invitación Muy linda Muy linda Muy divino Esto Gracias Loco Muchísimo Trato de que Vos te sientas cómodo Como yo me tendría Que sentir cómodo Cuando me entrevistan Por eso nunca me preparo Ninguna pregunta Porque es De acuerdo a como vos hablás A mí se me ocurren cosas ¿No? Ahora por ejemplo Se me está ocurriendo Y digo bueno Mirá vos Como de alguna manera Algo que vos En Rosario Quizá ni siquiera Te hubieras imaginado Cuando eras chico ¿Cómo se llamaba La calle Donde vivías? O si te acordás De alguna calle En la que has vivido Sí Richieri Que ya pensaba En arte Richieri 2470 Richieri 2470 Los vecinos Deben recordarte Seguramente ¿Ese chico ¿Qué edad tenías En Richieri 2470? Y lo más chico Que fui ahí Tendría siete Lo más chico Que fui ahí Siete Lo más chico Que fui ahí Y lo más grande ¿La casa sigue En pie O en el departamento? La casa sigue Pero ya no No de la familia Claro Pero está igual Está más o menos parecida Y no fui Hace Ponerle dos años No fui más Ah bueno Porque hablando De los objetos Estoy pensando Si tenía la misma puerta El mismo picaporte Si vos tocabas Ese objeto De chico Y si soñabas Algún día Abrir esa puerta Y de golpe Pensar Nos vamos a Mar del Plata A uno de los teatros Del complejo Roxy Nada más Ni nada menos ¿Lo imaginaste Alguna vez En Rosario Ahí en el 2470? De Richieri Mirá Yo creo que sí Que muchas veces Lo imaginé Por ahí Es verdad Que Mar del Plata Es algo que No lo veíamos Como posible Hasta hace un tiempo O O que Por ahí Nosotros definimos Bueno Vamos con una obra Más para este lado A ver Pero la verdad Es que Que siempre Uno aspira A O uno Desde hace mucho Que sabe Que es esto De lo que Quiere dedicarse Y por ahí En lo que se trata El camino Es de reafirmarlo Y no tanto De dudarlo Sino de reafirmarlo Nicolás Y con respecto A los premios Nominaciones ¿Qué me podés contar De eso? Porque eso también Es algo que Uno nunca piensa Yo jamás pienso En eso Y creo que vos tampoco Cuando estás armando Un espectáculo Lo que menos pensás Y alguna vez Lo van a premiar Lo primero que pensás Es ¿Saldrá bien Esto que estoy preparando? Sí, puede ser Sí, es verdad La verdad Que con el tema De los premios Uno tiene una relación Como Yo Yo Creo que La tengo bastante Como tranqui En ese sentido Claro Si vienen bien Y si no Sí Si vienen bien Y si no Me parece que Es algo Que uno Tiene que estar atento O sea Que siempre Nos gustó Como pertenecer Sobre todo Las nominaciones Somos mucho más Nominados Que premiados Por ahí Cuando Eso está bueno Igual Claro Porque viste Que la nominación Para mí Es súper importante Escuchame Sí, bueno Es que uno A veces De los Ciertos premios En algunos Me animo a poner Y estuve nominado Para este premio Porque estar nominado Muchas veces También es ganarlo ¿Sabes? Yo creo De alguna manera Y es que uno Mira De donde viene uno Sabiendo que también Esto que vos decías Viste Sabiendo que también La formación Y las cosas Que uno hace Son Son más allá De esto Uno se formó Bastante Como actor Se formó Desde una técnica teatral Eligió a los mejores maestros Pero uno Hay Hay un determinado Camino Más formal Que a lo mejor Hace un tiempo No estaba armado Pero que cada vez Está más Con universidades De dramaturgia De dirección Con un Con un Con un montón De lugares En donde uno Decidió Hace un tiempo A lo mejor Sea un poco Por pereza O a lo mejor Sea también Por no entrar A formar parte Por ahí De una Yo creo que al arte Hay que educarla Hasta determinado momento Y a veces Hay que Hay que dejar De dogmatizarla Porque Si no nos ponemos Por ahí A repetir Un poco Muy intelectual Claro A lo mejor El arte O muy intelectual O esto que Exacto Tenés menos 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 tolerancia Al error Claro Nos van De alguna forma El arte Es algo Medio difícil De De domar Entonces es O admirás A un profesor O no confías Y decís Esto es viejo Y yo tengo Otra idea Y si me enseñan Cómo escribir Una obra A lo mejor Escribo Mis obras Con un método En donde Hace que Todas sean Parecidas Y por eso No quiero tener Métodos Pero a la vez Después Cada producto Nuevo También genera Que uno Tenga que Evaluar Desde qué lugar Lo va a componer Entonces hay veces Que decís Me gustaría Un poco Entonces bueno Es un poco Un poco Creo que Un poco De todo Y también El tema De los premios Si bien Con la primera obra Que llegamos acá Fue con una obra Que nos premiaron mucho Y que recibió Un premio nacional Bastante importante Siempre me sirvió Para darme cuenta Que Que lo importante Era Saber que Nuestras obras Siempre estaban ahí Tenidas en cuenta Como obras Interesantes Y siempre Y para mí Siempre estar dentro De las cinco O seis Mejores obras Cuando Hacemos una Y que siempre Eso Se ha reconocido Ya Es un premio El tema Con el paso De los tiempos Seguir 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 estando Vigente En eso Después Como al principio De la charla Decíamos Fijate Aníbal Que ya Estuvimos todo Hace un año Y ahora Es el segundo año Que la seguimos haciendo Que mejor premio Que la obra Siga con la continuidad Totalmente Totalmente Y para no aburrirte Porque ya Pobre Entraste Hace casi una hora No por favor Dice Como No digo Cómo ves el futuro Porque no es Che Cómo ves el futuro Nicolás Pero A vos Cómo te gustaría Verte en el futuro De aquí a cinco años Qué es lo que te gustaría Estar haciendo Qué es lo Dónde te gustaría estar Cómo te gustaría estar Cómo lo ves Cómo lo proyectarías A Nicolás Manaseri De aquí a cinco años Guau Qué linda pregunta Va linda Compleja Porque es Es Son bastantes años Pero tampoco Es un montón No es diez años Entonces Es bastante inmediato Viste Los cinco Es como Claro Son cinco Mira Mira Yo me imagino Dedicándome A lo que me gusta Y Y con varios sueños cumplidos Con el doble Hay una manera Hay una manera de decirlo Que es You jump out of The comfort zone Saltás Afuera de la zona De comodidad O de seguridad Cuando vos ya saltás Para explorar Para buscar Para encontrar Un nuevo material artístico Un nuevo espectáculo Lanzarse a la pileta Salir de la zona De confort Salir de la zona De comodidad Hace que te enfrentes A los miedos A las posibilidades O a las imposibilidades O sea Un montón de cosas Que no sabes Que vienen en el futuro Por eso Qué bueno proyectarse Y poder verse De aquí al futuro Porque de alguna manera Vas creando Esa zona de Confort Nicolás Muchísimas gracias Por esta charla Me gustaría Que nos digas Dónde podemos Comprar entradas Y quisiéramos ver El funeral de los objetos A qué hora es La próxima función Que seguramente Va a ser este fin de semana Si no me equivoco ¿No? Sí, así es Aníbal Bueno Primero agradecerte a vos Por este vivo Hermoso Siempre me gusta hablar Y poder intercambiar Así De Las cuestiones Artísticas Sociales Y Creativas Poder Poder aprender En esta interacción También Y después Recomendarles Y decirles Que estamos Los sábados A las 21 horas Mitaca Complejo Teatral Humahuaca 4027 Las entradas Se pueden comprar Por alternativa Teatral Ahí ponen El funeral de los objetos Si no nos pueden Seguir en El funeral Generaldelosobjetos.oc Y ahí nos pueden pedir Promociones Para venir a ver la obra Estamos Nos quedan Estos sábados De noviembre Y los primeros Dos sábados De diciembre Y Por ahora Cortamos Y seguimos En el 2023 En Mar del Plata Las entradas Ahí van a estar A la venta Por Plateanet Y a partir Del 7 de enero Estrenamos allá En Mar del Plata Casi nada O sea que van a parar Casi la tercera semana De diciembre Paramos 15 días Y 15, 20 días Y seguimos Tienen que llevar La escenografía Nicolás Hasta Mar del Plata ¿No es esto? Sí, sí, sí Va en un camión Sí, un camión Sí, sí Va en un camión Qué lindo Y el vestuario Y todo bien cuidado Todo, todo Vamos al vestuario Vamos a hacer Algunas cositas Te felicito enormemente Porque creo que La autogestión Es uno de los secretos Más importantes De los artistas Sobre todo De los creadores No estar esperando A que uno lo llame Es lo más importante Que te puede pasar En la profesión Gracias por tu talento Gracias por este vivo Y bueno Véndale un montón De entradas Dale Y lo pasen Lo buenísimo Bueno Muchas gracias Y gracias por la invitación Y saludos a todos Por ahí Chau Nico Gracias Chau A vos